Oh What's up, bitch? Desde el coño comienza el juego, ojalá Llegan a su fin cuando otros gozan Todos quieren que sufrir Se han tirado cartuchos con la fuga Una mozada me descartado muchas veces Y las otras no miraban Se sembraban a la lucha cuando venía marihuana Se amaban los amigos cuando ellas se apagaban Se envían por qué Alguien me bateaba, me arrancaba Y yo nada más por eso disparaba Y yo nada más por eso disparaba Y yo nada más por eso 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 Te escucho con la noche más confiaba No era de amor, ni tampoco ni cariño Cazaba mucho dolor, sobre todo a mi hijo Venía muchas piernas, pero en mi cura caminaba Si se hacía, mi lección, me canta, me rinaba Todos quieren amigos que comían rapagados Yo nada más como bebé, mi reto que ha dado su regazo Acaban y no bancaba nada Yo bancaba su rato Yo tal acento como me llenaba Solo bajo tierra, aprendí a mi sufre Y así me llevaba, caminé al colegio Yo miraba a los manos, no trabajaba bajo en la que siento Le lluro como tierra, me hacía hasta los besos No me hacía nada más por las rojas en el cuello La muraba para el canto ¡Ahhh! 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 ¡